Y le decía Manolo a Benito ¡Benito! ¡Estás en el mundo porque tiene que haber de todo! Y eso digo yo de mí mismo ¿Dónde he estado escondido todos estos años? Para no escuchar el primer disco o cualquier disco de la formación Que es la protagonista hoy de este vídeo Al cual ya puedes empezar a darle me gusta Puedes empezar a suscribirte y comentarnos Porque todavía no hemos comentado nada acerca de un grupo O mejor dicho, un dúo en el que había un Manolo Y también había un Benito, no Había un Kimi Manolo García y Kimi Portet El último de la fila Bueno, pues lo que hemos comentado aquí Más de una vez Uno no puede abarcar toda la música existente Y aunque sean unos clasicazos Y el disco que tratamos hoy Cuando la pobreza entra por la puerta El amor sale por la ventana Primer disco del último de la fila del año 1985 Pues lleve ahí toda la vida Pues yo llevaba toda la vida Ajeno a ese pop rock A flamencao universal De la banda de Manolo y Kimi Que bien es cierto Pues que tuvieron otros precedentes Musicales antes del último Que por cierto cogen su nombre De Last In Line De Ronnie James Dio Del segundo disco De Ronnie James Dio Como digo Pues hubo otros precedentes Como los rápidos O como se llamaban O los burros En los cuales pues Kimi y Manolo Ya estuvieron juntos Pero en el 84 Pues se deciden a iniciar Una nueva Buena andadura En común Y ya tengo el disco Por aquí Delante Como digo Aquí en mis redes de rock Pues intentando hacer Escuchas conscientes Son las 8 menos 10 de la mañana De un domingo Estoy recién levantado Tengo los oídos Que vamos Por los cuales No ha entrado nada más Que el ruido del microondas Calentándome el té Y me dispongo Pues a A escuchar algo Por lo cual Porque mucha gente Se echa las manos a la cabeza Voy a reaccionar Al último de la fila Padre mía Si son buenísimos Pero donde vas Barrabás Lagaster Bus Lancaster Bueno Pues eso Me voy a ir poniendo Las canciones Del disco Y empezamos con este Dulces sueños No sé yo Si los tenía Conceptuados De otra forma O no sé yo Si es porque Es el primer disco Del 85 Por cierto Creo que he dicho El título Mal O sea Los que se hayan echado Las manos a la cabeza Se estarán arrancando Todos los pelos de ella Cuando la pobreza Entra por la puerta El amor salta por la ventana Pues como digo Este Dulces sueños A mi me suena Bastante Bastante cañero Musicalmente La bis Poética De Bueno pues La poesía pura De De las letras De De Manolo Que a ver Que a ver si me Calan Un poquitín hondo Siempre he dicho Que no me he acercado A este grupo Porque había escuchado Pues a Manolo En En solitario Y me parecía Pues demasiado Rimbombante Su discurso Pero bueno Me voy a seguir Con este Dulces sueños A ver Bueno Tiene Muchas reminiscencias Ochenteras Sobre todo En la En la batería Antes he dicho Estos señores Pues venían De De Otros De otros Grupos De principios De De Los De los 80 Manolo García Estaba En Los rápidos Y Kimi En Cool De Sac Coincide En Un Concierto Y Kimi Se Incorpora Los Rápidos Pero bueno Este grupo Se Disuelve Luego Da lugar El Asunto A Los Burros Un Disco Que Me Han Recomendado Bastante Y Que Algún Día Pues Analizaremos Aquí Rebuznos De Casi Casi A Mediados De Los 80 Ganan Un Concurso De Maquetas Y Ya Graban Este Primer Disco Cuando La Pobreza Entra Por La Puerta El Amor Salta Por La Ventana Que Decía Yo Se Nota La Poesía De Manolo Bueno Pues Esta Canción Es De Kimi Portet Este Tema Que Acabamos De De Escuchar Bueno Bien 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 Pero De Momentos A mi No Me Emociona Pues Una Buena Canción Ya Está Vamos A Escuchar Ahora Otra Otra Aquí Claro O sea También Me Recuerda Al Momento En Que Por Ejemplo A mi Novia Le Pusimos El Rey León Que Bueno A nosotros Nos ha Marcado Nuestra Puñetera Vida Ella No Había Visto El Rey León Jamás Está Bien Y Nos Nos Rascábamos Las Vestiduras Es Lo Mejor Que Has Visto En Tu Puta Vida Pero Que Dices Mira Con El Doblaje De Constantino Romero De Mufasa Pero Que Dices Habrá Gente A la Cual Le Ha Marcado Su Vida Pero Yo De momento Este Dulces Sueños Pues No Se Vamos A seguir Con La Escucha De Este Primer Disco De El Último Que Cierre De La Fila Vaya Vaya Reminiscencias Árabes Al Inicio Bueno También Sucederían Dulces Sueños Es Supongo Que Es Una Constante Dentro De Que No Tenga Ni De Quien Son Pues Nos Rulan Desde El Año 98 O Mucho Antes Bueno Sacaron Su Último Disco Y Anunciaron Sus Separaciones En 98 Bueno Me Pongo Las Letras Delante Y Por Suerte Y Por Suerte Porque Cualquiera Le Pilla La Letra A Este A Cualquiera Puede Sucederle Es Una Fumada Importante Satura Más El Teclado Que De Dos Tal Y Como Te Digo Una Cosa Te Digo La Otra La Canción Pues Es Una Poesilla O Lo Que Viene A Ser Su Letra Musicalmente Pues Es Bastante Rayante Pero Mola Lo Que Me Ha Cautivado De Todo El Conjunto Que Hay Veces Que Sucede Es El Remate Me Ha Parecido Puede Muy Chulo El Monte De Las Águilas Corte Número 3 De Cuando La Pobreza Entra Por La Puerta El Amor Salta Por La Ventana Hablando Pues De Una Vuelta A Casa Y De Momento Pues Mentiría Si Digo Que El Asunto Me Está Apasionando O sea Está Ni Tan Mal Un Poco Mejor Habla De Una Vuelta A Casa De La Confortabilidad Del Hogar Hay detallitos Pues Deliciosos En la Música De El Último De La Fila Pero De Momento Pues No Sé Yo No Sé Yo Que Viene Ahora Sí Que La Conocía De Antemano Me Me A Poner La Letra Delante Aunque Sea Un Poco Chorrada Pero Esta Sí Que Es Archiconocida Bueno Dirás Tú Todas Son Archiconocidas Que Es Más Mítico Que La Sopa De Ajo Este Disco Y Nos La Estás Descubriendo Hoy Listo Evaristo Bueno Bueno Siempre Hay Una Primera Vez Para Todo Pero Bueno Y Ahora Pues No Es A esta parte que ha sonado así un trocito para no comernos el copyright para que no nos desmonetice youtube a esta parte es a la que me refiero que me eriza que me eriza bastante que me eriza bastante la piel del último de la fila pero sin grandes alardes supongo que si cuando yo tenía seis años me los hubieran puesto en casa me volvería loco con el loco de la calle o con cualquiera de estas canciones pero en el momento pues no me están calando demasiado tenía que llegar el momento en que pusiera algo en esta página de youtube en este canal que llevas un rato viendo déjanos tu opinión ponnos a parir tu fan de manolo fan del último de la fila pero bueno pues tienes razón bueno danos tu opinión también danos me gusta o no me gusta no te está gustando danos no me gusta la cuestión es encontrar un feedback y también por supuesto muy importante suscríbete y dale a la campanita para para irte enterando de todas las novedades que vayan surgiendo aquí en mi rollo es el rock media canción más o menos tal y como te digo antes que no ahora te digo que si la media canción del loco de la calle en la parte en la que después se repite pues todo el fondo y cae el punteo de guitarra no española sino acústica s es brutal es brutal la final la verdad es que al final me ha redondeado el tema se queda en el playlist y y esta canción del último de la fila así que volveré a acudir una y otra vez vamos con el tema homónimo cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana parada en medio bueno el tema homónimo cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana una canción pues bastante cachonda bastante divertida y bastante cruda pues relatando pues unas relaciones bastante barbitúricas dentro del hogar pues y entre unos vecinos no doña foca donde zapato en fin me está molando me está molando me está apareciendo pues una canción muy dinámica y muy divertida está de el último de la fila ojito ojito al contraste brutal entre toda la alegría entre todo el tono lúdico divertido aunque crudo puede ser de el resto de canción y ese y ese y ese remate en el cual pues habla de las casas con techo de latón de las manchas grotescas de humedad los suelos de barro perros y niños bajo un chaparrón bueno pues el reflejo de lo que sería un arrabal en la barcelona de principios mediados de los 80 no la ciudad pudrida de la banda trapera del río trasladada a el último de la fila digamos que todo el tema es muy muy alegre muy alegre digamos en lo musical aunque bueno doña foca don zapato también habla pues de su propia casa de la configuración del comedor en fin esta sí sí que me ha fascinado esta sí que me ha molado un montón el tema homónimo de este disco que hoy estamos no analizando siga escuchando pues de forma consciente y delante de vosotros con la cámara prendida de este dueto barcelonés universal dentro de la música española latina en castellano no sólo dentro de del rock o más bien no dentro del rock sino dentro del pop la música popular en castellano seguimos bueno contratiempos mañana os digo que el querida milagros pues ya desde el primer punto después del primer momento de la canción de la letra emociona porque te está metiendo en la situación de un soldado muerto al cual le encuentran pues una carta para su querida milagros en él en el bolsillo y emociona con con frases como como ese no estaría de más que alguien me explicara qué tiene que ver esto contigo y conmigo la estupidez de la guerra lo desnaturalizado de demandar a gente contra su voluntad al frente y separarlos pues de sus seres queridos y mandarlos al al matadero un remate muy a lo asfalto siempre te quiere tu soldado adrián querida milagros sería estúpido dejarse la vida la vida aquí pero es lo que hay es lo que ha habido históricamente con la guerra un tema de pop rock de escarnao emocionante una carta pues eso del soldado adrián a su novia luego de estar seis años en la guerra se la encuentran en el bolsillo tendido en el suelo muerto y se plasma en una canción una idea muy original del último de la fila hemos rebasado el ecuador ya de este cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana y un tema ahora viene que se llama como como el disco en directo de los suaves oye que me imagino con este alguien ahí de fondo me imagino a rick grimes transitando las calles de de atlanta se emplazaba de walking dead en atlanta verdad y preguntándose con total incomprensión que ha pasado aquí dónde está dónde está la peña que ha sucedido porque está todo hecho una mierda porque estoy solo bueno cuéntame tú qué harías en esta en esta situación diciendo veo hay alguien ahí cines vacíos para mí barcos de vela para mí claro que estoy llorando en el balcón mi erizo no regresó miro hacia la oscuridad cosas raras pero nada más supermercados para vaciar espárragos para cenar de golpe tienes pues lo que pasa es que claro eso sí tendríamos que tirar solo de las conservas bueno pongamos que yo que sé que se acaba el mundo y que continúa habiendo electricidad aunque si no hay gente pues velando por ello pues la electricidad se acabaría terminando y eso pues acabaríamos comiendo legumbres conservas y pasta pues como hacen los de walking dead un de walking dead en 1985 creo yo que los guionistas de la serie norteamericana igual escucharon este tema del último de la fila es eso detallitos como la parte del supermercados por vaciar y los espárragos para cenar esa paradinha pues forman parte de la mira lo tenemos así de fondo forman parte de la magia sonora de este grupo mítico de la historia del del pop rock con alguien ahí aunque la letra pues no sea una gran demostración poética sí que es una canción que se queda en nuestra psique en el momento en el cual pues tengamos que hacer un especial de canciones apocalípticas en en mis rollos el rock o alguien mencione la serie de walking dead pues rápidamente estaré en la radio de silvia pónmela y alguien ahí no el de los suaves sino el del último de la fila la verdad es que como el pop estoy digiriendo es por no entonces estoy dirigiendo digeriendo 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 bastante fácil el disco del último de la fila no es no es un pop fácil no es un pop blandurrio monótono tiene un montón de arreglos un montón de detallitos que analizar y que supongo que en próximas escuchas porque este disco pues si lo volveré a escuchar al menos pues varios temas de los diez que lo integran cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana pues luego bueno volveré volveré otra vez a casa volveré a ellos a que es la siguiente que ya suena que ya tengo para para escuchar por primera vez en mi vida me gusta muchísimo de este otra vez en casa que no sé yo corregirme si estoy errado habla de una vuelta a casa de tras la guerra bueno lo digo por la frase de los hombres se destrozarán con esa crueldad que nos da el cielo igual habla también de religión no lo sé me cautiva la parte de después de muchos meses en casa otra vez es ese meterle más caña ese que entrenar a cholón pues las guitarras eléctricas y también con un bonito arreglo de acústica y de golpe hay como un parón después de ese estribillo antes del adiós amigo del alma al cual no he llegado en el cual parece que este que este otra vez en casa pues sean dos canciones en una a ver a ver mentiría si digo que me esté emocionando el asunto pero a la vez también sí que me está atrapando o sea así que hay canciones que voy a volver a escuchar de cuando la pobreza entra por la puerta etcétera 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 no en la otra vez en casa el querida milagros el loco de la calle pues son canciones que que me han gustado mucho sin llegar a emocionar me me han gustado mucho el monte de las águilas y en fin todavía nos quedan nos quedan un par pero en particular el otra vez en casa la parte final desde que empieza pues el rollo blues rock incluido es el solo de guitarra o el punto de guitarra que la cierra pues sí que sí que son muy de mi gusto sí que en apenas un minuto 14 de canción hay cuatro o cinco o cinco asuntos de la misma que me han volado la cabeza empezando pues con el xilófono de inicio las palmitas de por en medio y este tema que habla pues del vaquilla el torete y el jaro los chavales que vivían pues en el lumpen a mediados principios de los 80 no hay dinero para los chicos bueno me estoy inventando ahora la temática ahora veremos realmente de qué va sigo escuchando me corrijo no es un xilófono es un vibráfono pero bueno de lo más acelerado o lo más acelerado del conjunto hablando pues es un poco nuevamente entre el disco de un ambiente más barrial de un ambiente donde no hay un duro y hay que buscarse la vida espera que parece que esté estoy hablando estoy hablando hacia allí y parece que esté loco y porque mira este para allí así esta manera pues mira así de esta manera porque estoy mirando a esta otra cámara y yo pensaba yo pensaba que iba a ser la primera crítica espontánea la primera crónica la primera crítica de un disco he escuchado sobre la marcha escucha consciente que no me iba a molar pero pero sí sí que ahí pues bueno el disco tiene diez canciones y la mayoría sin sin emocionarme demasiado sí que me han gustado y sí que las semanas que dar se van a quedar en mi ser las he asumido está muy guay esto de escuchar los discos con tranquilidad y con las letras delante porque dentro de cuatro o cinco días 20 días me acordaré de las canciones más o menos que lleva que lleva este disco debut del último de la fila que de otra forma por eso que sea caminando por la calle en el gimnasio poniéndola en casa de fondo pues no no calarían d de esta forma y bueno vamos a rematar el mismo nos queda nos queda esta que se llama son cuatro días lo que sí que es innegable o ese marca de la casa totalmente pues es la voz de manolo sobre todo cuando de forma repentina sube y el toque a la guitarra de de kimmy hay canciones que tienen mejor producción que otras y en este caso el cierre son cuatro los días pues sí que sí que se oye a las maravillas y que ejemplifica perfectamente lo que es este estilo el rollo el último de la fila cuando dice escuchas a un grupo en cuanto hay un grupo que tiene que hacer rock o pop rock un poco aflamencado pues surge esa comparación y este es el origen de este sonido cuando la pobreza entra por la puerta el amor salta por la ventana la vida que son cuatro días cierre de este bueno no dice nada el tema de que la vida sean cuatro días pero la verdad es que ha sido una grata experiencia sin grandes alardes la escucha de este cuando la pobreza entra por la puerta al amor sale por la ventana pero sí que me deja con caras con canas canas bueno no tengo ni un pelo no tengo ni una cana en la barba unas cuantas con ganas de más y bueno pues el siguiente será supongo el enemigos de lo ajeno iremos escuchando los discos de la última de la fila no sé si de forma privada o lo grabaré todo y los iremos lanzando aquí en el rock es mi rollo estás indignadísimo o sea dice que el último de la fila es lo mejor que han entrado por mis oídos en mi puñetera vida no sé que habrá este tío que está diciendo que no son gran cosa bueno déjanoslo en comentarios si te ha gustado regalarnos un me gusta o no me gusta mira se ve el uñote estoy volviendo a tocar la guitarra y sobre todo eso lo más importante que es lo que lo que más nos puede servir a nosotros nos haces un gran favor si te suscribes y qué manía con mirar hacia arriba parece que esté loco venga voy a acabar con la pantalla panorámica nos haces un gran favor si te suscribes porque al final todo en la vida son números y con grandes números podremos hacer grandes cosas en mi rollo es el rock podremos monetizar más rentabilizar un poquito más lo que hacemos y bueno y seguir pues 20 años más haciendo esta historia aunque bien es cierto que bueno que mi rollo es el rock prácticamente empieza con su irrupción en youtube en septiembre del pasado año que hubieran 19 años precedentes pues haciendo cosas muy chulas pero bueno tenemos un nuevo programa te recordamos que este es el canal de un programa de radio que si reabobinas puedes encontrar los 26 programas de la temporada 20 de mi rollo es el rock en los cuales eso se puede ser más de 20 programas pues hay cosas muy chulas grandes entrevistas secciones muy divertidas un programa que sinceramente lo hemos dicho es un programa de rock y vida para todos los los públicos que espero que disfrutes y nada sobre este vídeo o cualquier vídeo de mi rollo es el rock pues o del rock es mi rollo nada que te decimos que te suscribas también tienes nuestro podcast hablando antes del programa en spotify e ivox estamos como el rock es mi rollo en cualquiera de las redes sociales el sea facebook instagram twitter tick tock tweets lo tenemos un poco más abandonado nos puedes encontrar como eso lo has adivinado bien y nada que muchas gracias os quiere